Llegó a mis manos por la buena voluntad de un amigo de Yoluga, una película que se llamaba Pepita a la Pistolera. Y a partir de allí, cuando lo vi, quedé asombrado de su calidad, de su ingenio, de su gracia, de su riqueza, de su economía, de su estudio sociológico. Hasta el extremo, yo en ese tiempo tenía un taller de cine con alrededor de 50 alumnos semanales. Entonces, era una obligación ver un tipo de película determinada en el cual ya encontraba Pepita a la Pistolera. Así que unos años después viajé a un festival en Brasil y me encuentro con la directora de Pepita a la Pistolera que yo no conocía. Cuando me enteré que era ella, la abracé y ella aceptó el abrazo. Pero yo no la soltaba y ella se sintió incómoda y me empujaba. Y yo le dije, ¿qué pasa? Digo, que yo he visto alrededor de 50 veces Pepita a la Pistolera. Dice, ¿cómo ha visto 50 veces? Digo, sí, porque yo la vi con cada alumno cada vez que la pasaba. Es ella, la secara, que ahora los va a saludar y se va a presentar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por el interés, por mi trabajo, al haber venido aquí a ver esta película. Bueno, esta es mi primera película de largometraje, que en realidad se hizo en video y no se consideraba película todavía en esa época. Pasó a la categoría de película una vez que las tecnologías digitales hicieron que se confundiera un poquito más el tema de los formatos. Es decir, unos años más tarde. Es mi primera película, pero también es mi primer trabajo audiovisual en el Uruguay, puesto que yo estudié previamente en Bélgica, ahí donde hice mis estudios de cine y mis primeros cortometrajes. La verdad que cuando llegué a Uruguay hacía 13 años que no se hacía ninguna película. Ustedes saben que Uruguay tuvo un nacimiento difícil del cine, porque, bueno, era muy discontinuo y muy irregular y no se podía hablar nunca de cine uruguayo. O sea que actualmente sí creo que se puede hablar. Desde el año 93 en adelante ha habido una continuidad debido a varios factores que eventualmente después lo podemos mencionar después de la película. Bueno, el asunto es que había muy poquita experiencia de producción, esencialmente en publicidad o en algunos documentales hechos durante la dictadura para las ONG europeas, que trabajaban en la zona. Y, bueno, fue una experiencia maravillosa de reencuentro con mi país, de encuentro con el ámbito audiovisual incipiente uruguayo, de encuentro con los actores uruguayos. Y, bueno, yo pensé que iba a llegar al Uruguay, venía por tres meses y me volvía luego para Bélgica, donde estaba viviendo. Y qué bueno que cuando los críticos me tiraran los tomates y las naranjas, yo ya iba a estar en otro país y no me iba a enterar. Y, bueno, el asunto es que me quedé 11 años en Uruguay después de eso, porque fui muy bien recibida en mi país, cosa que es bastante extraña, porque es un país que en general no recibe bien a sus compatriotas, a sus hijos. Tenemos un problema con el país. Pero, bueno, la cuestión es que fue todo muy positivo durante una cantidad de años. y, bueno, fue el comienzo de mi carrera, digamos. O sea que, bueno, para mí esto de venir aquí a Mar del Plata a mostrar esta obra que ahora para mí ya es desde hace tantos años, me pone feliz porque es como, de alguna forma, creo que es mi película más pura, más ingenua mía con respecto a mi trabajo. Y creo que eso es una cuestión positiva que tiene la película. Muchas gracias, José. Todavía no terminó, señora. No es ingenua, como dice Beatriz. Yo me permito invitarlos a que adviertan que de ingenuo tiene muy poco. Hay un personaje aparentemente ingenuo, pero que hace una representación tan cabal, tan sociológica, tan enriquecida, no solo por su interpretación, sino por el guión que está desarrollando a la vez, se van a sentir emocionados por la acción, por las circunstancias, por los hechos. A mí me interesa la película no solo en ese aspecto, sino también en el aspecto productivo, porque demuestra cómo con un presupuesto bajo se hace una película donde no se nota que el presupuesto fue bajo. Esa fue la habilidad y la capacidad de Beatriz para lograr hacer una película que tiene todo lo que necesita. Es una película emblemática para un alumno, para que sepa que en la cocina de su amigo, en la vereda de su casa, en el patio del primo, en el café de la esquina, se puede realizar una película. Para que ustedes sepan, porque después van a venir las preguntas, pero es bueno que estén un poco informados, a mí me sorprendió en aquel momento advertir el notable nivel interpretativo. No solo del protagonista, ¿eh? Si no, ustedes van a ver al sofero del taxi, al presunto novio de ella, a la criatura. Que Beatriz, por favor, nos comente algo de cómo hizo para conseguir lo que ahora se llama casting, y yo llamo elenco, porque no me gusta utilizar palabras extranjeras, teniendo un idioma como el nuestro, que es avasallante en cuanto a sinónimos, que nos diga cómo hizo para seleccionar esa cantidad de gente tan precisa para cada uno de los roles. El empleado... Bueno, la verdad que a mí me gusta mucho la dirección de actores, el trabajo con ellos. Y bueno, cuando llegué a Uruguay, como les decía, había muy poca experiencia de producción, y entonces fue como si uno llegara ahora a un pueblo, no sé, en África, y tuviera que decir, bueno, ¿dónde están la gente que actúa en este país? Y bueno, para el rol protagónico, directamente se convocaron a la productora, a todas las actrices uruguayas que tuvieron entre 30 y 40 años, fueron registradas por las personas que estaban trabajando conmigo, y yo vi todo ese material y seleccioné, no sé, a unas 10 para hacerles un casting directamente con ellas. Y bueno, lo que me encontré, porque se hablaba en una época de que en Uruguay los actores eran muy teatrales, en el mal sentido del término teatral, yo, sin embargo, encontré, tal vez sea por la manera que yo tengo de trabajar con improvisaciones, muchísima creatividad, inclusive cosas que ellos dijeron las incorporé en el guión, fui modificando en función de lo que me estaban dando los actores. Bueno, el casting fue una tarea inmensa, es decir, todo lo que era tarea humana mía, se puso mucho porque, digamos, no era lo que costaba, lo que costaba en ese momento eran los equipos, las luces, la tecnología, los técnicos que venían del extranjero, que vinieron tres técnicos, uno de Chile, uno de Argentina y otro de España, porque habíamos conseguido unos equipos ahí, entonces venían con sus técnicos y las cosas, pero era todo muy, realmente, con muchas dificultades, pero bueno, entonces en eso yo pude, digamos, fue en lo que me centré más, porque no había, al no haber presupuesto había muchas limitaciones de todo lo que se puede hacer con la tecnología y entonces yo me basé en poner mucho de mi trabajo para compensar esas cosas, estar permanentemente viendo cómo hacer para que la película no se notara los problemas que teníamos y al mismo tiempo la interpretación que sí, era algo que no necesitaba para, yo para conmover a la actriz y para que la actriz a su vez los conmoviera a ustedes, yo no necesitaba tanta tecnología ni de tanto dinero, necesitaba que la actriz comprendiera cuál era el problema y que yo se lo pudiera explicar y que ella lo pudiera transmitir, eso, en eso ha sido la regla que he utilizado desde ahí en más y un poquito porque tuve la suerte increíble, nunca viste y jamás imaginaba que al terminar los estudios en Europa participé de una experiencia increíble en el sur de Francia en un lugar que se llamó el Instituto Europeo del Actor que lamentablemente no existe más que reunía a todos los herederos del sistema Stanislavski en ese lugar herederos de todas partes del mundo inclusive fue gente de Argentina hubo un profesor llamado Augusto Fernández que estuvo enseñando allí única persona de nuestra área digamos después si no eran americanos rusos yo que sé de todas partes y bueno a raíz de eso pude adquirir un trabajo con una técnica de trabajo con los actores que me ha servido para toda la vida y que creo que ha sido como la base de la particularidad de mi trabajo el caso es el siguiente yo pasé por eso cuando era joven fue la noche en que el marqués de Sobremonte tapó con los dineros de la aduana o un poco después tal vez cuando empecé a hacer cine me preocupaba muchísimo el guión había intuido una cosa que mantengo hasta el día de hoy y nadie me ha demostrado lo contrario a menos que acá en mi izquierda la señora que me lo diga que el guión es la base absoluta de la película que el guión que el guión es lo que he visto y no se lo que he visto que el guión es lo que he visto Bueno, esta fue una película de encargo, o sea que yo que estaba viviendo en aquel momento en Europa una productora uruguaya había conseguido unos poquitos fondos para desarrollar una serie que se llamaba Historia de Mujeres de la cual Pepita la Pistolera terminó siendo el primero y único capítulo por razones que ahora no vienen al caso el asunto es que me dieron una serie de temas para mirar de los que ellos habían investigado de historias diferentes reales de mujeres uruguayas y a mí me saltó a la vista inmediatamente, me enamoré de la historia de Pepita la Pistolera Pepita la Pistolera fue un personaje real, se llamaba Susana, en realidad no se llamaba Pepita la Pistolera pero por las cosas que ustedes van a ver en la película, la gente, la prensa, los medios de comunicación la empezaron a llamar Pepita la Pistolera y bueno, entonces yo tenía esa historia tenía digamos la historia oficial de este personaje, de esta delincuente espantosa y horrible y al mismo tiempo tenía un artículo que le había hecho María Urusola, una periodista uruguaya muy importante que se llamaba Solo una mujer y donde mostraba como la otra cara de la historia es con esa otra cara de la historia que empecé a investigar y mandé desde Bélgica una serie de preguntas que quería que se le hiciera a Pepita la Pistolera, entonces María Urusola fue y le hizo todas esas preguntas me llamó mucho la atención que en el curso de la investigación aparecieron una serie de informaciones que la periodista no había tenido en cuenta un poco como que por gusto para que su artículo quedara mejor estructurado y que a mí me empezaron a causar dificultad pero que yo estaba segura que tenía que superar esas dificultades y tratar de entender lo que había sucedido y tomé bastante recurso en mi experiencia de vida aunque yo nunca había sido Pepita la Pistolera ni nada por el estilo bueno, también era una mujer que tenía más o menos la misma edad en ese momento que la que tenía Pepita la Pistolera también tenía hijos, también tenía una serie de cosas y empecé a tratar de descifrar qué era lo que había pasado y bueno, luego que mantuve una serie de informaciones que reuní una serie de informaciones más las mismas interpretaciones propias de la historia fue que se construyó el guión en colaboración con un maestro que fue mi maestro en las primeras películas llamado Janos Kovacic que es de nacionalidad húngara que actualmente vive en Los Ángeles y con quien estructuramos la primera parte yo de él aprendí y luego lo puse en práctica en las otras películas lo que es el trabajo del grotesco la tragicomedia, el humor dentro de la tragedia y eso fue un aporte de él muy importante por supuesto que cayó en buen campo porque la verdad es que yo creo que yo misma soy una tragicomedia y que eso me ha permitido entenderme bien con ese género y entonces, bueno, como que se encontró como una tecla ahí que estuvo buena encontrarla y entonces había un tema como de estructura de guión yo también opino lo mismo que José que es, en fin, que el guión es la base de todo es más, podría agregar a lo que te voy a decir que sí he visto buenas películas mejor dicho, películas que son buenas por el guión y no por la realización que han sido mal realizadas pero que el guión las sostiene tan importante es el guión entonces se trataba de estructurar la historia a partir de la investigación y del género y bueno, en eso fue que nos abocamos en el trabajo y bueno, luego estuve varias veces también trabajando y perfeccionándolo lamentablemente, lamentablemente digo no creo que haya tenido necesariamente una repercusión inmediata pero sí, en otras películas posteriores pero sí, en otras películas posteriores tuve un presupuesto mayor y posibilidades mayores de retrabajar y retrabajar y retrabajar y retrabajar el guión tal vez películas más complejas que estas y también he escrito 11 versiones del guión no ha sido el caso de Pepita la Pistolera porque los tiempos no nos dieron de hecho para eso y lo que sí se trabajó mucho luego en el montaje para perfeccionar eventualmente lo que no había sido posible perfeccionar en el guión inicial pero el guión era sencillo y contenía lo más fundamental de la historia y luego también, repito, el aporte de los actores que en las improvisaciones pusieron mucho para ayudar en lo que tenía que ver con el estilo y con toda la situación de lo que decía la historia de Pepita la Pistolera Bueno, ya estamos con todo el prolegómeno realizado ya tienen ustedes las pautas de visionamientos no es necesario darlas pero sí decirles que es una de las que yo considero entre las mejores películas latinoamericanas que se han realizado no en los últimos 30 años, sino desde siempre hasta ahora les ruego por favor que vean la película con toda naturalidad no hay ninguna sorpresa particular no hay ningún retorcimiento de alguna naturaleza que motiven ustedes en ningún tipo de impresión todo va a ser una realidad que está transcrita en la pantalla y que nos va a llevar a ustedes por esos caminos y esos senderos a los cuales el cine nos acerca en algún momento que cuando salimos de la sala decimos gracias a Dios que existe el cine nos vemos después disfrutémosla yo me voy a quedar a ver me voy a sentar por allí y ustedes están libertarios de tomar un café y quedarse con nosotros muchas gracias